¿Cómo pasa el tiempo? Llegamos finalmente al parche que se va a utilizar en Worlds, así que se vienen varios cambios para que algunos campeones brillen y otros no se abusen. Además, por fin conocemos a la nueva campeona Vex, una shortle con problemas de actitud, quien promete desquitar su negatividad con el bando enemigo. En contenido nuevo, el caos y el orden escriben un nuevo capítulo en su batalla por el dominio del cosmos. Pero cuidado, porque hay un campeón que goza tanto de los poderes de la luz como de la oscuridad y podría poner punto final a la saga y lograr finalmente la paz. En lo que toca a eSports Worlds 2021, el evento más importante de League of Legends está a nada de empezar. Y para irnos preparando, te cuento todo sobre la sede y el formato. Pónganse cómodos que mientras les cuento todas las novedades. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Para los que sean acalifóbicos, tápense los ojos y pongan mute porque recibe un fortalecimiento este parche. Debido a su dificultad para sobrevivir en etapa de líneas, aumenta la regeneración de vida base y la tasa de crecimiento de regeneración de vida. No hay duda que una de las mejores armas que tiene Galio es poder provocar rivales con su WB y darle tiempo a su equipo de borrarlos. Aunque es una pieza clave para iniciar peleas, el enfriamiento de su habilidad es tan largo que tiene que ser muy estratégico para usarla en el tiempo correcto. Con esta versión se reduce el enfriamiento de la WB para que Galio pueda lucirse un poco más seguido. Chogat es un tanque casi imbajable, pero dejando eso de lado le cuesta mucho aportar al equipo. Para que pueda funcionar mejor durante la partida en general, se reduce el enfriamiento de su QB. Y hablando de imbajables, Mordekaiser es el rey absoluto cuando se trata de peleas uno contra uno. Sin embargo, actualmente su kit de habilidades no le es suficiente para este tipo de situaciones. Para ayudarle un poco, se reduce el enfriamiento de su E para que ahora sí nadie pueda huir de él. Quizás notaron últimamente que Poppy es tremenda en peleas en equipo. Aguanta lo que sea y si algún rival se pone molesto, simplemente lo manda a volar. Sin embargo, el punto débil de esta Jordan es durante la fase de líneas, ya que carece de herramientas para hostigar a sus rivales. Para evitar que Poppy se quede bajo torre esperando un juego temprano, de ahora en adelante se reduce el enfriamiento de su pasiva. Al equipo de balance se le pasó un poquito la mano con las debilitaciones a Renekton. Y con todos los fortalecimientos a los asesinos, alguien tiene que ponerles un alto. En esta versión se incrementa la vida base y la tasa de crecimiento de vida del campeón. Además, la animación de la W es más rápida, por lo que vas a estar quieto menos tiempo cuando uses la habilidad. Actualmente Sejuani está dentro de los tanques más resistentes de todo el juego. Pero sacando el nivel 2 que quizás la veas por el carril inferior, esta jinete desaparece hasta que el juego esté más avanzado. Para ayudarla a que sea más activa en las líneas, se reduce el enfriamiento de su Q e incrementa su daño. Seguimos con más fortalecimientos a asesinos para la jungla y nuevamente Quijana es la ganadora. En esta ocasión se incrementa el daño que inflige su Q a los monstruos de la jungla. El juego temprano de Seraphine está por los suelos, así que si esta superestrella de la música quiere brillar en la grieta, debe por fuerza escalar o no tiene ninguna oportunidad de remontar la partida. Para que sus encuentros sean un poco más parejos, se reduce el enfriamiento de su definitiva. Quijana estaba imparable hacia algunos parches, pero las debilitaciones anteriores le quitaron muchísimo filo a sus tijeras. O por lo menos en el juego temprano. Para mejorar sus inicios de partida, con esta versión se incrementa la regeneración de vida de la campeona. El rol de Zaylas en el juego temprano es simplemente farmear bajo torre, ya que debido al alto costo de mana de sus habilidades, no puede darse el lujo de arriesgarse mucho en intercambios. Para que el inicio de partida de este renegado sea más divertido, se incrementa el mana y la regeneración de mana del campeón. Que Ryze destaque en peleas de equipo es parte del diseño del campeón, ok, pero que destruya a todos sus rivales en un segundo claramente no lo es. Por lo tanto, se reduce el daño que inflige su Q e incrementa el enfriamiento de su E. Con los cambios de las versiones anteriores, Kennen se volvió una pesadilla para sus rivales debido a su capacidad para hostigarlos constantemente. Para darle un respiro a los rivales de este pequeño ninja, se reduce el daño que inflige su Q. En la versión anterior, Soraka recibió la posibilidad de remover heridas graves de sus aliados. Si ya de por sí Soraka era una ambulancia con patas, este buff la transformó en un hospital completo con todos los servicios. Para equilibrar la situación, se redujo la sanación de su definitiva. Varus armado con letalidad derrite campeones. Con un A.Q. que logre pegar a sus rivales, seguramente lo fuerza a regresar a base y todo sin arriesgar mucho gracias a su rango. Para que este tirador tenga que arriesgarse más para infligir daño, con esta versión se incrementa el enfriamiento de su Q. Las mejoras que recibió Fizz la versión pasada lo dejaron por mucho como el mejor asesino del meta. Para que este shortle anfibio no tenga tanta ventaja frente a sus rivales, su W inflige menos daño y su pasiva ya no reduce el daño de los ataques básicos recibidos. Pero, para no dejarlo tan atrás, su E tiene menor enfriamiento y su definitiva inflige más daño. Vex es la sombría shortle que nos puso a sufrir durante la guerra con Viego y su actitud ante la vida es tan oscura que hace ver a Mumu como el alma de la fiesta. Para comenzar con su pasiva, presta atención cuando Vex esté rodeada de un brillo de color verde, ya que en ese momento sus ataques básicos y habilidades interrumpirán cualquier desplazamiento, además de aterrorizar a los rivales por unos segundos. La Q es su mejor herramienta para limpiar oleadas de súbditos, pero cuidado, que también puede infligir daño extra si su pasiva está disponible. Intenta golpear a la mayor cantidad de rivales con esta habilidad. Su W puede ser crucial para ganar intercambios, ya que no solo inflige daño, sino que además coloca un escudo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Casi todas las habilidades consumen marcas de la pasiva para infligir daño, pero la E es todo lo contrario, ya que justamente su mayor beneficio es marcar al enemigo. Usala de manera estratégica para maximizar tu daño. Con su definitiva, Vex lanza un proyectil y marca a su rival, para luego poder reactivar la habilidad y teletransportarse a él, similar a Kai'Sa. Si el enemigo muere segundos después de haber sido dañado por esta habilidad, Vex podrá utilizarla de nuevo, lo que idealmente podría provocar una cadena de asesinatos. Objetos como Tempestad de Luden y Sonia te darán el balance perfecto de daño y aguante para derribar rivales sin quedar mal parado. Una vez más, las fuerzas creadoras del caos se enfrentan contra los dioses primigenios del orden y la armonía. Nacida de las pesadillas del cosmos, Lilia es una criatura de extrañas motivaciones, enamorada de la vida, pero también de su naturaleza destructora. La cerdatilla deambula por el universo atraída por la vida que irremediablemente termina destruyendo con su báculo de fuego. Cada golpe de Lilia es una repentina explosión de calor que luego se marchita y muere. Con su habilidad definitiva, Lilia puede asumir a sus contrincantes en un profundo sueño, lleno de imágenes caóticas, fuegos espectrales y pequeñas mariposas que los guían hacia el más allá. La profecía dice que la batalla entre los dioses del caos y del orden terminará sin remedio con toda la creación. Pero Yone, un campeón mitad mortal y mitad dios, se dispone a desafiar el destino y detener la batalla cósmica de la luz y la oscuridad. Una de sus espadas brilla con una mortal luz fría, mientras que la otra refulge como una brasa encendida. Los golpes combinados de ambas son tan poderosos que pueden derrotar tanto a dioses del orden como del caos, acercando a Yone un paso más a su meta de lograr la paz. Yone usará el poder del caos y el orden contra los propios dioses. No existen términos medios en la misión de este campeón. Si no logra traer equilibrio al universo, Yone perecerá en el intento. Tryndamere es un antiguo dios de la guerra que espera hambriento el momento correcto para intervenir y saciar su sed de sangre y muerte. Con paciencia sigue las acciones de Yone con la certeza de que el caos es mejor cuando nace de la decadencia del orden. Cuando Tryndamere entra al campo de batalla, sus rivales huyen despavoridos, ya que saben que la furia de este dios guerrero es un torbellino de destrucción que pocos pueden enfrentar. La voluntad de Tryndamere es tan fuerte como su vocación guerrera. Capaz de alimentarse de su propio dolor, no hay nada que pueda detener la espada de este campeón cuando esta tiene la misión de matar, imparable como el destino mismo. Morgana sacrificó todo para ver al orden prevalecer ante el caos y por lo tanto sabe la ilusión que significa el equilibrio, así como las terribles consecuencias, de buscarlo obsesivamente. Esta campeona del amanecer confía en el poder de la luz para detener a los esbirros del caos y acabar con la oscuridad, convencida de que el triunfo del orden salvará la destrucción del universo. Cuando la batalla llega a su punto más intenso, Morgana muestra sus deslumbrantes alas y extiende cadenas de luz que aprisionan y hacen arder a los enemigos, derrotándolos mientras ella brilla como la cálida luz del amanecer. Para sorpresa de todos, Vex forma parte de las filas portadoras del amanecer, claro que no por sus intenciones de ayudar a los demás, sino porque necesita la luz para proyectar su sombra. De humor ácido y mucho menos entusiasta que otros dioses del amanecer, Vex espera el momento de entrar en acción, aunque qué pereza, mejor si no tiene que hacerlo. Los portadores del anochecer suelen ser demasiado activos con esa obsesión que tienen con el caos, y eso desespera tanto a Vex que se ve en la terrible necesidad de usar su sombra para acabar con ellos. Cuando uno de esos portadores del anochecer se vuelve molesto, Vex une fuerzas con su sombra para encargarse del asunto y así, finalmente, tener algo de paz para contemplar el paso de su triste existencia. Kane se encuentra en una situación sumamente compleja, mientras él alberga aspiraciones de convertirse en la fuerza definitiva del caos y la destrucción, su tesoro más preciado, su arma, alberga una conciencia divina de la luz, en espera del momento perfecto para poseerlo y recuperar el lugar que le corresponde. Al momento de la batalla, ¿cuál será la fuerza que logra apoderarse de Kane? Cada acción de Kane lo acerca o lo aleja hacia alguno de los bandos, ya sea acechar desde las sombras para matar al enemigo sin que éste siquiera se dé cuenta de que lo golpeó, o bien plantar cara en batalla, enfrentando con honor a rivales que lo superan en fuerza. Si el caos gana la batalla dentro de Kane, el asesino imparable tomará el control destinado a extinguir todo a su alrededor. Si al contrario, la luz gana la batalla, Kane crecerá imponente para restablecer el orden del universo. El conflicto entre Kane y Rust, el espíritu que vive en su arma, ha escalado a niveles divinos, rodeándolos de una energía dorada digna de fuerzas cósmicas. En su forma asesina, el filo en el arma de Kane resplandece mientras corta la vida de sus enemigos, justo antes de desaparecer entre las sombras y la luz celestial de su nuevo poder. Cuando la voluntad de Kane se desvanece y solo queda a Raz, el campeón luce una armadura dorada con vivos azules, que denotan su preferencia por el amanecer. Libre al fin, Raz desatará su furia contra los seguidores del anochecer, terminando el conflicto entre el caos y el orden de una vez por todas. Al igual que Kane, nuestros creadores de comunidad también están divididos entre cuáles diseños son más increíbles y qué facción merece regir el cosmos. Para ejemplificar este conflicto, comenzamos con esta representación de Kane, en donde podemos ver las dos fuerzas que habitan dentro de él. Un trabajo increíble de SP Mystery. Liri Runa nos trae a la que parece ser la campeona favorita del bando del orden, por lo menos hasta ahora. Morgana siempre nos encantó por su naturaleza compleja y torturada, y este arte en su versión portadora del amanecer lo ejemplifica perfecto. Para seguir con Kane, el hype que nos causa su aspecto portador del anochecer solo es superado por su versión prestigiosa. Ya era hora de que este asesino tuviera los colores oro y blanco, ¿no? Nuevamente Gato Pescado nos muestra su excelente trabajo. Muchísimas gracias. Y hablando del hype, aún no podemos superar lo nuevo de Pentakill. Ángel Cruz nos trae a este viejo dándolo todo en el escenario. La ilustración está tan buena que podría ser portada de álbum, y hasta dan ganas de poner otra vez el concierto. Terminamos de grabar y creo que voy a verlo de nuevo. Queremos seguir llenando este espacio de ilustraciones, arte, cosplay, animación y todo lo que produzca su imaginación y talento. Así que no se olviden subir su trabajo con el hashtag Creadores de LOL Latam. Con toda la alegría del mundo, finalmente les cuento que tenemos la fecha de inicio de Worlds. A partir del 5 de octubre, Islandia se convertirá en el epicentro de los deportes electrónicos con el evento más importante y emocionante de todo el año. Los mejores equipos de cada región van a darlo todo para cumplir el sueño de levantar la Copa del Invocador y coronarse como los mejores del mundo. Y por supuesto, Latinoamérica estará representada por Infinity Esports que van con la tarea de hacer historia para nuestra región. El torneo está estructurado en tres fases, siendo la primera Play-In. Acá comienza el trayecto de nuestro campeón, quien deberá buscar su pase a la fase de grupos junto a los primeros lugares de Brasil, Japón, Oceanía y Turquía. Así como equipos de Norteamérica, China y Corea. Los cuatro equipos que sobrevivían los Play-Ins se verán las caras contra 12 nuevas escuadras. Entre las que están los tres primeros lugares de Corea, China y Europa. Así como los dos mejores equipos de Norteamérica y el campeón del sudeste asiático. Todos estos equipos se dividirán en cuatro grupos, de los cuales solo dos equipos de cada grupo pasarán a la siguiente fase. Durante las eliminatorias, los equipos competirán al mejor de cinco para avanzar a cuartos, semis y la gran final. Donde saldrá el equipo campeón de Worlds 2021. Si quieren más información del formato, les dejo un enlace en la descripción del video. Y recuerden que todos los detalles de la transmisión, así como los horarios, los pueden encontrar en lolisports.com. Infinity, estamos ansiosos por verlos brillar. Los mejores de los éxitos y a romperla. Bueno, terminamos otro episodio y siendo honesta, estoy súper emotiva porque ya llega a Worlds. Presten atención a todas las partidas, porque seguro pueden descubrir un campeón muy fuerte para sus clasificatorias. Dejen en los comentarios cómo les va con Vex y si están logrando extender su sombra por toda la grieta. Les mando un abrazo enorme a la distancia y nos vemos la próxima. Yo soy Caripso y esto fue Actualizando. Actualizando.